Hola y bienvenido a CoLab. Hoy te quiero hablar de una tecnología que se llama Casm. La estoy usando hace como tres años y me gusta mucho. Como ingeniero de DevOps, me gusta trabajar con soluciones que utilicen técnicas de automatización y de DevOps. Y cuando tengo proyectos que necesitan VDIs o infraestructuras de escritorio virtuales, la única tecnología que uso y que recomiendo es Casm. Porque esta compañía, la solución que ellos tienen, no utilizan máquinas virtuales, sino que utilizan contenedores. Y al utilizar contenedores, entonces puedo usar mis prácticas DevOps. Hoy te quiero mostrar tres beneficios principales que tengo con esta tecnología. La primera es que esta tecnología para individuales y para compañías sin fines de lucro es gratis. Entonces, puedes usar el Community Edition. Creo que nada más te da una licencia para cinco usuarios, pero es buena para instalarla en tu laboratorio. Por ejemplo, en mi casa tengo diferentes servidores y que me conecto y me puedo conectar por RDP. Esto me sirve como un portal para mi laboratorio para accesar todas mis aplicaciones. La otra cosa que puedes hacer con Casm es puedes integrar diferentes browsers. Por ejemplo, yo tengo el Tor Browser aquí, tengo Firefox. Lo puedes utilizar como un browser privado o lo puedes utilizar para probar aplicaciones si quieres ver diferentes browsers. Pero también puedes usar sus aplicaciones y las puedes usar de otra servida. Otra de las cosas que me gusta, que es la número dos, es que Casm utiliza, tiene mejor utilización de recursos. Lo que me significó ahí es que ahora mismo estoy corriendo Kali y estoy corriendo XShot. Estos dos contenedores están corriendo de un servidor que tengo en Proxmox. Y como puedes ver, esos dos contenedores nada más me toman como 15 a 25% del CPU y como media de memoria. Y los estoy corriendo. Ahora mismo están corriendo y los estoy utilizando ahora. Con la utilización de recursos, no necesito usar mi computadora, no necesito instalar estas aplicaciones en mi computadora. Por ejemplo, si quiero usar XShot, no tengo que instalar esto en mi computadora. Lo puedo utilizar de caso y trabajo como si estuviera instalado en mi computadora. Lo puedo usar como si esté instalado. Pero el tercer beneficio que tengo aquí es la seguridad. So, cuando yo instalo programas de chats o de emails y cosas así, hay gente que siempre te pueden mandar un link que tenga virus o malware. Y utilizando esta tecnología, si yo cliqueo en un link de esto, no me va a infectar mi computadora. Porque acuérdate, esto está corriendo en el servidor que tengo en Proxmox. Esto no me va a infectar la computadora. Eso me da una seguridad buena y también me da privacidad. En términos de seguridad, también como todos los contenedores se hacen con Docker. Se hacen con una imagen base. Y por ejemplo, la que te enseñé aquí de XShot, en dos líneas la pude configurar para correr. So, como puedes ver aquí, es la instalación de XShot. Así hice la imagen que es la que vieron aquí para correr XShot. Y como esta imagen está en un contenedor, puedo utilizar herramientas como Trivi para escanear la imagen de seguridad. So, por ejemplo, aquí hice un scan con Trivi de esa imagen que te dije de XShot y me dio dos vulnerabilidades que tengo que resolver. So, por ejemplo, aquí OpenSSL. Déjame ver si puedo hacer un poquito de zoom in aquí. So, por ejemplo, aquí... Vamos, 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 vamos. So, aquí me dio estas dos vulnerabilidades. Una que arreglara que arreglara esta librería y OpenSSL también. So, pude hacer la seguridad de aquí la pude hacer antes que hiciera el deployment a producción a mis usuarios. So, es una buena tecnología, la recomiendo mucho y si la vas a usar y necesitas ayuda, déjame saber o si tienes alguna pregunta instalándola o algo así, me dejas saber en los comentarios y también te... y si la estás usando, déjame saber cómo te ha gustado o las cosas que has encontrado en la aplicación, ¿ok? Nos vemos. Gracias. Gracias.